Bueno, 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 pues continuamos con The Legend of Zelda The Miniscap Randomizer y vamos a intentar cubrir todos los sitios que nos hemos dejado en episodios anteriores. Como este de aquí, vamos a ir al castillo de Hyrule porque he caído en la cuenta de que ahí se puede hacer uno chiquito y al hacer ese chiquito hay dos sitios nuevos vale, así que vamos a investigar La rune, pues está jodida por el tema de que tenemos que encontrar la llave de los templos no en los propios templos, sino que están por ahí perdidas Oh, fuck Pero bueno, haremos lo que podamos, vale Yo creo que aún así es más factible que el Majora's Mask Ya sabéis que el Majora's Mask lo que tiene es que si pillas un objeto no te lo quedas para siempre Si se te acaba el tiempo y tienes que guardar pues tienes que tocar la canción del tiempo y si tienes que hacer las misiones 80 veces para pillar los objetos, pues las tienes que hacer y eso pues no mola no mola, te puede llegar a estresar imagínate que tienes que hacerlo de los huevos Zora 80 veces para que te dé, que se yo una careta, no una careta no, porque la careta sí que te la quedas para siempre pero algún objeto de una misión sí que puede tocar los cuchones o el tema de las hadas extraviadas vale, aquí ya hemos pillado todo una rupia de shit hacemos el Kid Warp que es un reset rápido pero guardando esto ayuda un montón para el tema de speedruns que sí, que hay gente que speedrunee a los miniscap randomizer pero tienen pocos views hombre, es un juego de la Game Boy por eso triunfa más el tema de la Ocarina, supongo porque hay más público que le gusta ese juego este no está mal o sea, de los juegos de Game Boy Advance diría que top 3 mínimo vale, vamos para abajo mucho, mucho para abajo me preguntaréis por qué porque para abajo había algo que no recuerdo ahora mismo el qué pero sé que había que ir para abajo vale, y si nos tiramos al agua aquí ¿a dónde podríamos llegar? oh, no sé por qué pero al estar grabando no me funciona el botón de doble velocidad raro cuanto menos vale, esto es el sur igual no era por aquí sino por la derecha o por la izquierda que digo sé que me he dejado un montón de cofres en las casas porque hay que hacer cosas en plan aquí hay que apagar el fuego ese por ejemplo así que movidas movidas que hay que recordar y que yo no sé así que espero que haya peña en el chat chipándome las cosas vale, aquí pusimos la piedra o la puse fuera de cámara ahora, ¿por qué? porque en el último episodio guardé en el templo ¿qué templo? en el que estuvimos ¿os acordáis? ese que era de hielo vale, pues ahí guardé y todo lo posterior no se quedó guardado al tema de conseguir la espada esta azul y todo eso entonces tuve que volver a rejugar esa parte mirando el vídeo obviamente y ahí lo dejé vale, por aquí es el sur ¿no? ahora sí que estamos yendo bien oh no me gusta esa habilidad de con toda la vida lanzar el rayo porque te lo ha ido tan rápido de un guantún concretamente vale, yo sé que quería venir por aquí porque había cosas pero ahora mismo no recuerdo dónde estaban las movidas vale, era aquí ahí sí puede ser, sí aquí le metería un R2 es como configurar el emulador para que meta a doble velocidad vale, tenemos una llave del sepulcro del bosque castillo tenebroso vale, una llave de un jefe templo de las aguas 20 rupis y esto que es ataque circular vale vale, pues esto lo podemos poner aquí en el de spin a ver, dejar que mire tenemos 6 pergaminos y si pongo así que tenemos 6 y ya está vale, el programa este espero que lo veáis bien tenemos casi de todo nos faltan tremendos ítems valiosos porque recuerdo que el tema de que esté las pizas estas de los medallones aquí significa que hay que hacerlo para el tema de de abrir ciertas partes que nos conducen a ciertos templos el tema que dice y ya he descubierto que se hacía con el L todo el rato pero bueno oh fuck vale, tenemos la llave de un templo que no recuerdo cual era lo puedo mirar aquí era el templo del viento ¿no? vale del templo de aquí tenemos la llave aquí no hay templo vale pero para abrir aquí necesitamos los medallones esos vale aquí podríamos ir a por el boss pero no tenemos la aspiradora esa la cual es una shit aquí es donde quería ir yo ¿no? hacerlo del tema de las llaves si puede ser vale y al este de Tavanta ¿no? ¿cómo se llamaba el sitio este? si Tavanta yo aquí pensando digo a lo mejor lo estoy diciendo mal y no los que no sabéis el lore del miniscar soy vosotros vale aquí nos podemos poner esto pero tenemos este arte de la espada que es lo mismo que ponerse las botas es con el L así así que aquí cuidadín más que nada también aprendí una movida vale os la voy a enseñar ahora vamos a ir a donde se hace el link chiquito chiquitito que era aquí ¿no? pero no por este lado vale era ahí vale aquí nos dejamos dos sitios sin explorar ¿por qué? porque yo pensaba que aquí hay que tener la aspiradora esa pero no hace falta en verdad puedes ir nadando y eso yo no lo sabía y tampoco nadie me lo dijo así que vamos nadando y fuera vale primer agujero de los dos que hay aquí a ver ¿te mueres o qué hace? llave llave del palacio de los vientos las llaves las debería apuntar pero de todas formas no sé cuántas llaves son imagino que el programa te dice cuando llegas al tope ¿no? castillo de Hyrule tenebroso esa sí que nos va a hacer falta de verdad también recordaros que tenemos la la espada minis azul que es casi la última nos faltaría una fase más para poder ir al castillo pero lo que he hecho en falta son las las alas las alas es que ayudan un montón vale luego de aquí de esta zona también nos dejamos con el link chiquito otra zona sin acceder pero no recuerdo dónde de referencia sé que había un lago y no precisamente de esos verdes era un lago normal por aquí no creo que sea efectivamente lo que no recuerdo es si desde Tavanza se accedía al cementerio vale también recordaros que hay zonas en las que hay que bucear para pillar objetos aquí era obligatorio las en las chancletas esas las aletas para nadar y el camino era por aquí pudiera ser vale aquí no hacía falta matar a los enemigos por cierto el mando que estoy usando es de Easy SMX ya no voy a hacer más promo de ello pero ahora mismo no pero el otro día que sepáis que justo spameando el botón B que es el de atacar con la espada bueno dependiendo del botón donde te haya puesto la espada pero sonaba raro como a muelle rota así que no sé Rick merece la pena un mando por 30 pavos o casi 40 con gasto de envío si solo te va a durar como mucho 4 meses me refiero en estado como nuevo luego que pase algo en un botón que suene como a lata rota o lo que me pasó en otro mando que se quedaba el joystick pillado en una dirección pulsaba abajo y se quedaba así el joystick que eso me pasó hace muchos 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 años con un mando de la play 1 o de la play 2 es que en realidad el mando de la play 1 y play 2 cambia muy poco la calidad diría que son prácticamente el mismo vale de aquí no hacemos nada así que hay que hacer un kick wrap de estos que te hacen guardado y y te carga rápido vale ahora la pregunta es ¿cómo se accedía al cementerio? porque esa es la movida acordarse de esos caminos por ejemplo a la región de Tamantha solo se puede acceder desde ahí y aquí yo recuerdo que es donde farmeaba yo las malditas caracolas en esta run no están apareciendo caracolas imagino que estarán desactivadas para que el man de las caracolas el de las figuritas directamente te dé el premio digo yo por aquí vale había más piedras de esas que podemos mover con la igual se accedía con una con una de esas piedras de esas triples bueno gigantes que tienes que mover con la espada esta yo me entiendo vale y creo que había un sitio de esos por aquí por ahí igual no aquí ya venimos lo dejamos a medio explorar vale también tenemos que ir a donde los tingle que sí que había tingle en este juego también a ver no quiero ir por aquí quiero ir por alrededor es posible granja long long en la granja long long me dejé algo seguramente no sé que hay que darle la llave y la encontramos del rancho ahí hay un pergamino pero como se accede ahí aquí llega a entrar sí vale vale esto ya es lago ilia no sé si habrá algo por aquí vale había un man de estos que te enseñaba una habilidad pero estaba a oscuras no teníamos todavía el el candelabro ese el candelabro vale por aquí se pueden hacer movidiñas no vale vamos a ver que hay por aquí un cofre ahí con 20 rupis no nos están dando el buen saco la verdad y esto lo podremos así de pum bueno de todas formas aquí solo hay flechas vale pues nos piramos de aquí fácil vale la llave del jefe que hemos conseguido ¿cuál era del jefe de aquí? sí vale pues vamos a ir al al templo para que podamos sacar aquí ya estuvimos pero no llegamos a hacer la gran cosa porque no teníamos la llave del jefe ahora sí la tenemos vale aquí hace falta esto eso está claro au vale de aquí que podemos sacar ¿veis como hay que bucear? vale y aquí había movidas ¿no? solo rupias ¿en serio? ¿qué es? oh dios vale por aquí nada que no tenemos el sopla floutas ese pero bueno vamos descubriendo eso es lo importante y lo maravilloso vale no puedo saltar ahí casualmente porque no tengo la aspiradora esa o la cosa de saltar la capa no era vale pues entramos por aquí o sea no vamos a poder completar el templo este por la tontería y esto que me ha solucionado aparte de nada no he gastado una llave a lo tonto literal además cuando yo quería ir por ahí ¿veis que hay un un tarro ahí debajo de esa puerta? o sea debería haber ido por ahí todo el rato y ya está y dejarme de tonterías oh yes tendría que haber hecho esto todo el rato y así me ahorro una llave eso es lo que nos hace falta una mariposa de la felicidad 200 rupias o sea podría haber guardado una llave porque hemos hecho cero con la otra pero bueno cagada tras cagada vale me gustaría ver la la pieza con esto nos nos abren la casita esa que nos faltaba por visitar de la ciudadela ¿os acordáis que os dije aquí hay tres cofres pero el sombrero decía que no podíamos pasar pues ahora con esa medalla sí creo cinco bombas esto es lo que os digo un speedruner de este juego que sepa las ubicaciones y no haya hecho la cagada que he hecho yo de randomizar las malditas llaves y dejar las llaves donde tienen que estar que son los templos pues se tarda como mucho dos horas y yendo todo follado y haciéndose todos los templos nosotros llevamos cuatro horas y nos comemos una verga vale voy a ir por aquí vale cofre no quiero gastar la otra llave sin saber pero la vamos a gastar sin saber por supuesto así somos vale aquí what por estos bichos si se les pudiera tragar así in that face maldita pero es que no son duros eh los cabrones toma hombre easy kill esto ya no se queda para siempre encendido ¿no? vale esto era una movida porque hay que encender las ovelitas esas y por cierto eh tengo otra ubicación donde ir luego más tarde pero hay que usar las garras eh no puedo pasar por ahí o así no yo ese cofre le quiero eh para bromas a ver oh 20 rupis ¿os acordáis donde se fabrica la espada minis hay unos herreros ahí pues en esa zona según parece con las garras hay varios puntos donde te puede tocar cosa buena así que ya veremos lo que no recuerdo si en el original eran caracolas o que leches eran que puede ser mucho bicho aquí a ver aquí de todas formas ya me apetecía traer un Zelda de estos de clásicos de los de darle 50.000 veces al B y 50.000 espalazos que das porque los otros ya empezaban no a aburrir porque los randos siempre son divertidos pero sí a ser un poco monótono en cuanto a variedad y después de este me gustaría traer la link between worlds pero primero me tengo que pasar el normal que nunca lo hice o sea es de esos Zelda bueno la localina también el original estamos hablando ya sabéis que los randomizados se quitan las cinemáticas para evitar lo que es el coñazo de por ejemplo Saria comiéndote la oreja y en este pues también pero cuando jugué yo a la link between worlds era un poco bastante coñazo el mucho texto del principio cuando te cuentan el lore y todo eso pues no sé lo acabé aborreciendo pero luego viendo gameplay por gameplay el juego está chulo me recuerda un link to the past o este mismo y esos entran bastante frescos el link to the past es el primer randomizer que se hizo y lo que no sé es porque no lo he traído igual porque ya no me acuerdo de de cómo pasármelo pero de todas formas he visto algún streamer que ha sido su primer su primera vez pasándose en celda por ejemplo en mayoras mask creo que el inkuss la primera vez se lo pasó randomizer con ayuda al chat claro no se jodió es lo mismo un chat que te esté spoileando todo y diciendo para qué sirve cada cosa y cuando lo tienes que entregar que por tu cuenta por tu cuenta así que es un poco tedioso vale esto es así porque lo digo yo esto por narices tiene que ser así oh dios y tampoco he sido el más original poniendo el color de la barra de magia molada oh dios cagué a no ser la he cagado del todo mierda por un pasito vale menos mal vale vamos a no cagarla esta vez era para abajo todo el rato es verdad a ver a ver a ver no no te choques con la pared bobo ay dios ya está ya está ya está ya está son no entiendo por qué algunos no te dejan hacer solo dos tienes que hacer tres por narices vale esto es fácil chécate esta está en verdad da un poco igual si la tiras al fondo o aquí pero lo importante es que te dejes dos para luego hacer esto sabes no mierda oh dios menos mal que esto solo hay que hacerlo una vez luego ya se queda abierto no me cago en todo el maldito hielo a ver poquito a poco no mierda pero voy a hacer al revés yo que sé mierda esto es lo típico que te pones fuera de cámara y te sale a la primera lástima que yo no me he puesto pero bueno venga venga hombre o sea como hago el camino de aquí a allí sin que me pille esto ahí hay que encima esto va por tiempo tú vaya aquí diciendo va fácil no sé qué pero no te creas a ver si así es más asequible así tiene que ser más asequible fácil bueno relativamente como lo intentes hacer de otra manera que no sea esa te va a costar más es lo que nos quiere decir algo vídeo por cierto he pillado flechas de no sé qué eran de luz también me gustaría ver qué hay por aquí ah bueno ya me han cerrado demasiados hornos que encender o antorchas o velas efectivamente lo que sospechaba que se iban a acabar apagando porque si porque Nintendo o sea esto desde cuando pasa hay que ser más rápido oh Dios justo se ha apagado ese imagino que habría un orden oh mierda aquí habrá cosas no toma 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 bueno se les puede tirar al agua fácil eso es bueno seguramente por aquí se pueda bucear y pillar cosas ya tengo ahí la paranoia del buceo ah vale esto es para para tal y cual aquí te ponen una flecha para que sospechis que hay que poner una bomba vale let's go aquí que hay un boss mal ahí oh fuck no sabía yo que quema muere perro me están reventando no fácil veis suena bastante el mando chiquiao vale por aquí quiero comprobar si quemando estas vainas se puede acceder a otra sala pero no parece no o te dan algo por romper todo no no te dan ni mierdas eh ahí hay un cofre ah pero hemos gastado todas las llaves fuck había una que nos podíamos haber ahorrado pero lo hemos hecho no dios 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 esto molaría que pudieses avanzar y pegar a la vez imagino que en otros celdas se podrá sería como un avance en el tiempo vale esto what y aquí es lo último que podemos hacer de este templo por el tema de la maldita llave vale vale pues aquí nos podemos pirar ya si aquí ya no hacemos ni mierdas vale pues a ver kit y nos piramos todo por la cagada esa de la llave vale tenemos flechas de plata o de luz o de lo que sea esto pero vamos a ir a la ciudadela y luego de la ciudadela vamos a ir al norte por si la pieza esa amarilla que hemos pillado a ver no se pueden mirar donde se ven las piezas que tengo no se ven no es 99% feo vale por aquí no es ah también me he dado cuenta que esto se puede romper así con bombas pero parece que no es el caso igual tiene que ser las bombas esas remoto eh mierda vale hemos gastado bombas a lo tonto las 5 rupias no las quiero porque no me caben si no ya las habría pillado vale vale aquí para aquí hacerse chiquito granja lo en lona donde quería ir no por aquí no es pradera norte es por aquí igual si esto vale la tenemos o sea la teníamos todo el rato era esta bueno todo el rato no la acabamos de pillar vale y ahora te abren aquí amablemente que si y por qué ponen la música del viejo orca ese como se llame a ver quiero matar al murciélago hombre ya está bien tanta tontería vale chécate esta porque hay que poner bombas una rupia de rupi vale aquí no se puede poner una bomba o algo vale aquí es tontería venir porque hace falta la ah no es de 3 es de 3 lo malo estos lo van a ir a joder pero chécate esta es de 3 era una trampa todo el rato que trozo de corazón Messi y ahora para volver que hago era así todo el rato por eso que ponen esta vertical para que ahora para que ahora empujes fácil una forma que tiene el juego de decir no era por ahí veis llevamos 37 minutos y hemos hecho bastante más que en otros episodios se nota que tengo un poco de refe ya no aquí le metería un acelerón de esos vale que si que eres muy fuerte que eres una super araña vale podría saltar por ahí opción 1 un follow thank you for the follow vale vamos a poner aquí una bombita ah se ve en el cofre 5 rupis aquí hay un dilema espérate espérate que había escaleras para arriba 50 rupis ¿y esto a dónde va? vale estaba donde antes ¿no? si vale esto es donde antes también o sea para subir como es pero ahí abajo a la derecha efectivamente aquí estaba el gorón que si tuviese mi escudo se lo podría meter en la boca y me lo transformaría en supuestamente el escudo espejo pero al ser aleatorio a saber vale aquí no vamos a poder hacer la gran cosa ¿no? a ver que hice esto tenía 3 de esas todo el rato vale o sea nos van a faltar vale una de 5 y solo tenemos 3 pues echar cuentas 5 rupis había movidas de estado romper que algunas sí que tenían algo especial pero a saber ya sabes cuáles pero eso es bien saberse el juego antes de nada ojo vale el tiburón este se puede suicidar por aquí ¿no? ven para acá bicho ah bobo era bobo todo el rato aquí estoy viniendo con la esperanza de encontrarme algo útil ojo vale estas por suerte son todas igual ¿no? let's go nada aquí estaba antes pudiera ser y sip y esto porque sigue vivo se había hecho la suicidación madre mía tres ítems y ya podríamos entre comillas ir al castillo de Jairo por lo menos a gastar las llaves que tengo esto yo creo que voy a hacer un sabequita porque al no tener todas es un poco tontería sí no tírate hombre aquí tenemos la última que podemos gastar y estará la primera de todas todo el rato vale pues sale aquí y a otro sitio eh what the fuck ah espérate no no espérate que nos hemos saltado un par de cuevas bueno nos deja aquí never mind eh pero se podía irse al vuelo nos hemos dejado dos micro cuevas ahí ¿dónde estaba? aquí esta que quiero bucear vale buceando hay cosas ¿veis? hay cositas una rupia mapa de dónde de cueva en llamas un tenedor de corazón palacio de los vientos el gran ataque circular este es el bueno a ver vale igual ese no era vale 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 sabía yo que ahí iba a haber algo bueno vale ahora quedaría una una cueva por aquí ¿no? ojo una rupia vale ya sí que no hay nada por aquí ¿qué es esto? me ha saltado un logro de streamer wow vale ¿qué más cositas podemos hacer? quiero ir al cementerio ¿cómo se llegaba al cementerio? maldita sea no sé vamos a intentar ir somehow es por aquí arriba no creo antes de nada quiero mirar ahí abajo esta era la famosa cueva que decía no había que intentarlo sé que había una que estaba a oscuras oh dios vale vale igual es esta para ir al al cementerio puede ser 5 flechis 5 flechas vale quiero mirar aquí abajo a ver que hay vale hay un salto efectivamente era por aquí todo el rato me quiero poner esto los bichos son una jodienda chica 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 hostia los pájaros no me chupes pero encima de eso estos enemigos no daban vida como son bichos muertos y este sitio no a ver como era esto arriba te va indicando izquierda igual que la anterior izquierda vale disculpad que sé que tengo un tarro más ahí está por si os estaba dando toca más que nada igual que en primero arriba derecha derecha igual que dos antes arriba uno que sabe vale hay que ir a conocer a Dampé ¿no? Dampé ¿no? 100 rupias vale ahora viene el bicho este y nos roba la llave y hay que recuperarla como eso y había que hacerlo rápido ¿no? no así no ¿veis? no sé cómo se hará rápido pero se tiene que hacer el caso es que vuela hacia la derecha pero no significa que vaya hacia la derecha a ver dónde está el maldito pollo tiene que estar encima de un árbol vale y si no es este yo ya no sé dónde es esa es vale ya está ya ¿no? toma bobo joder con los bichos ¿veis? todavía no tenemos la la habilidad de romper piedras con con la esta o la espada o sea que si esta espada rompe piedras legalmente ya es mejor que en la Master Sword ¿no? ¿y esto para qué hemos dicho que es? oh dios vale se ha acabado el tiempo oh dios bueno nevermind vamos a pillar esto primero cinco rompias muy útiles para saber ¿qué? vale tenemos la llave del castillo tenebroso o sea podríamos luchar contra el jefe nos faltaría la Forest War y esos tres objetos no sé si el escudo espejo era obligatorio tremendo descampas no sé de qué templo pero bueno da igual lo pillamos como si fuese gratis y ya está vale ahora el chiste es ¿qué más cositas se pueden empujar? ¿y qué me ha servido empujar eso? no sé de nada imagino vale ¿esto por dónde puede ser? igual así ah era para eso ¿no? todo el rato ojo spameando el B batillo vacía la última botella que pillamos no cae un cofre o algo exacto let's go aquí tenemos dos llaves por algún motivo de las cuales ya hemos gastado una 5 rupias let's go qué worth la música está mola sé que no está aquí seguramente será el templo de o sonaba la de link to the past pudiera ser 5 rupias let's go bueno pues vamos a gastar esto ya que está y hacemos el save kit aquí hay que volver seguramente que sí que vamos al palacio de los vientos no en verdad no vamos a ir vamos a ir a a ya sabes tú dónde a donde hemos ido ya 80 veces que hace tramposo a donde los minis era aquí todo el rato primero puedo acabar el templo eso sí es verdad creo a ver vamos a mirar el mapa aquí sí que nos pone no no tenemos la llave del boss tenemos la llave de aquí la de aquí la del lago ilia que ya la hemos usado la de aquí la de aquí pero justo la de aquí no casualmente vale esto como era así había sitio donde podemos escarbar y pillar movidas pero lo que no sé es dónde son esos puntos así que de manera aleatoria joder uno era aquí puede ser 20 rupias 5 bombas 5 bombas la verdad es que no tengo ni puta idea 5 bombas esto ya es cosa de mirarlo en guía no va a ser posible pillar todo a la primera porque es imposible que te cagas de todas formas cuando tengamos los elementos se puede venir aquí a hablar con los minis aunque ya tengamos las espadas como es obvio voy a hacer la prueba por si colase pero no va a colar porque no tenemos la llave del boss si no lo pondría ahí en el mapa efectivamente vale pues nos aspiramos ahora sí a la otra opción aquí la idea va a ser poner bombas por cierto como se iba al templo ese por aquí arriba no lo que me jode es haberme dejado un montón de cofres en zonas donde los minis ya sabéis que los minis se ponen por cualquier lado aquí habría que bucear en los tejados de las casas se esconden por ahí y a lo mejor tienen cofres pero a saber dónde están escondidos los cabrones para aquí quiero probar nada más que el tema de las bombas y todo eso bueno y el tema de que ahora tenemos esto de hecho este templo creo que se podía volver más tarde cuando ya tienes el candelabro me debéis aquí sería imposible saltar donde el boss por mucho que tengamos la llave que por cierto llave creo que tenemos muchas y es porque no se ha guardado la partida puede ser bueno aquí aunque aunque hagamos misa no vamos a poder llegar al boss porque o la capa o la cosa esa de aspirar no tenemos ninguna de las dos y eso te facilita un montón el juego fuera coñas aquí estoy usando esto porque no tenemos la capa obviamente con la capa pero es más fácil vale ahí podríamos usar una llave casualmente ¿no? esto ¿dónde nos lleva? aquí vale vamos a probar si aquí se puede usar las bombas efectivamente mausoleo real ni idea güey chécate esa ah pero hay que saltar aquí y no se puede saltar dazgea ah igual no hay que saltar hay que llegar con la con la hoja ¿puede ser? vale aquí también se puede usar las bombas y había como dos botones efectivamente sobre las nubes vale nos falta uno menos vamos a poner esto aquí que muy rápido lo estoy poniendo yo nos faltarían las otras tres ya sabéis de dónde del pantano se le pavanta había tres tres estatuas que son las que te dejan pasar hacia el templo ese de ya tú sabes cuál es el templo ya tú sabes no lo sé si me acordase del juego pues te lo diría pero es que sale la gracia randomizado y encima no me acuerdo del juego pero pasa mucha gente vale esto lo podemos abrir arco de los ventos bueno otra llave eh de dónde era eso mierda supongo que es esta yo que sé me la invento vale ahí quiero saltar o sea aquí podemos hacer la gran mayoría creo exceptuando el saltar ahí bueno pero saltar para una rupia ya sabes tú que vale vale esto hecho y esto porque no se puede quemar tiene que ser dando voltereta que tiene pinta de poderse quemar con una bomba no creo vale a ver que hay por aquí otra bombita 20 rupis y nada más había por aquí igual si hay pero por este camino ahí lo llevas ahí lo llevas aquí hay que hacer como dos saltos no primero el longo sin esta cosa molestando claro el longo para caer aquí y pillar esto que son 20 rupis esto no lo hicimos ya bueno no todo obviamente de todas formas no sé para qué voy a venir a este templo y por mucho que me lo pueda pasar no va a servir de nada porque no tiene no tiene ítem de mejora de espada así que vamos a hacer un sabe kit hombre para algo nos ha servido hemos pillado una cosa de esas de lo diré un me da para poner donde los vientos aquí no quiero hacer un sabe kit porque nos va a devolver a la puerta del templo a ver cómo está yendo esto tin 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 esto no se puede romper hay dios por aquí no hay nada útil no ni buceando ni nada vale será que puedo usar esto lo que me jodía de este juego que cuando eres chiquito no puedes usar teleporte ni nada vale vale, que no me da nada esto era para salir ya directamente tipo, ya me largo vale, ahí está pues no sé dónde ir ahora hemos rebañado ya Atavanta más o menos hemos rebañado lo que era posible del cementerio así que ahora no sé dónde deberíamos ir y por ahí no se puede hacer uno chiquito bueno, vamos investigando aquí no llega a entrar aquí no llega a entrar hay que seguir buscando las piezas esas amarillas aquí subí ahora sí me funciona el aquí dos es cuando quiero el juego vale, esto es lo que yo quería encontrar a un fucking Tingle ¿qué pasa Tingle? cuarto de corazón ahora como os imaginaréis hay que encontrar a todos en un orden vale, esto es la casa de Alink y con este man llegué a hablar bueno no me da nada bien podría vale, aquí no sale si tengo la llave del bobo ese no que fijaros los elementos están cambiados el del bosque me lo dan aquí abajo que tengo la llave del bosque y todo eso sí aquí nos falta la llave del bosque que a saber dónde estará aquí en el templo que hemos salido está la movida del agua cuando el del agua estaba aquí de toda la vida y en la cascada esta no hemos visto la gran cosa igual nos toca que explorar un poquito más el castillo de Hyrule o en verdad no porque no tenemos todavía la Force War como para poder avanzar más entonces ahora sí que ando muy per dirijillo conforme van quedando menos ubicaciones más lioso es obviamente a ver por dónde podría ser el camino también nos hemos dejado un montón de cosas porque como os digo aquí por ejemplo el tema de la chimenea hay que apagarles el agua o sea el fuego con agua ¿veis? y así un montón de movidas chécate esta fácil ahora bien ¿para qué me sirve el venir aquí? no lo sé había un minijuego que era como de dormir puede ser hay que hacerlo vale chécate esta que encima era por aquí todo el rato pero encima los gatos esto de mierda te muerdan aquí creo que va a pasar más de lo mismo y que vamos a necesitar la cosa sale saltar no esto sino las alas esa es la ropa 5 rompías ¿qué más? el cofre vale ya tenemos la última ya podríamos ir a colocar todas las piezas estas que es lo próximo que vamos a hacer vaya y aquí se llegaría de un salto pero no merece la pena vale pues se hace el sabekit por cierto el tema de los libros no sé dónde están todos no lo sé del juego original vale nos piramos de aquí en busca de cosas era aquí todo el rato estos bichos solo dan rupias es que si diesen algo más aparte de rupias pues pensaría que puede haber un objeto tocho matándolos pero es que todavía no me han soltado nada distinto a rupias lástima que no tengo oh mierda lástima que no tengo el escudo porque nos hemos saltado todos los decu del juego y luego a saber dónde están los decu siempre te intercambian cosas o te venden cosas y este bobo que dice era por aquí todo el rato disculpe las molestias disculpe las molestias podemos continuar no sé dónde estoy pero estoy yendo pero estoy yendo pero estoy yendo pero estoy yendo será por aquí aquí ya está que nos faltan solo tres es la movida vale esto ya está dado ahora es normal perderse y chequeate chequeate ese cofre quiero pillarle y este también 20 rupias let's go vaya mierda ¿no? ajá ajá se acaban de morir solos puede ser vale de las otras son tres podríamos entregar una pero de qué nos sirve entregar una de nada qué desperdicio vale ahí hay otra movida de esas es que ojalá tener la cosa esa de saltar la capa perro claro es que cofre se ve ahí tan jugoso y suculento jaja xd se cayó estoy todo perdido ¿eh? jaja xd jaja xd ah que encima no cae es porque no se cae caete así me gusta más rupias innecesarias vale aquí aquí es el sitio una rupia no mames wey qué pinche sad y esto y esto bueno pues así hasta dar con el sitio era aquí todo el rato vale pues ya en teoría se nos abren las puertas al templo y si hago un save kit lo malo que este templo pedía mucho la capa y el tema del salto bueno al menos tenemos teletransporte algo es algo y por aquí no había moviliñas ¿eh? no, verdad un cofre o algo ¿no? qué sogosos ¿y esto? whatafuck esto no iba a parar a este man que necesitaba para no, ni idea una hada puede ser no creo no recuerdo seguramente sea una hada y lo estoy haciendo mal ¿qué cofres? me sirven un montón el boomerang mágico esto es nuevo y cinco rupias de mierda y más cositas crack yo quiero josear todos los vale esto es la entrada al templo ya quiero josear todos los cofres ¿qué le cofres? vale pues vamos a entrar al templo un poquito para ver de qué trata palacio de los vientos suena la canción de Mago de Oz pero bueno cuánto bullying esto será lo típico que se hace o con el arco o con con el boomerang mágico sí porque si hay enemigos de estos a ver vale no las tiran diagonal entonces ¿cómo le hago? ah era así todo el rato aquí ya piden la first world pero bueno easy vale piden la first world se queda la azul como le sea o sea la first world en verdad solo se utilizaba en el último templo vaya oh dios oh dios oh dios vale teniendo en cuenta que el templo este me suena entre cero y nada no estamos haciendo bien ¿no? la idea es pillar como sea esto esto ¿y cómo es activo? ni idea con una bomba o con esto con esto puede ser no ni idea pero que nos faltan objetos sí ah claro con la capa la capa que no tenemos típico por dios por dios ahí lo llevas por aquí ¿dónde está el botón? allí que toca cruzar la capa no hay otra a ver si no hay otro camino alternativo nos tenemos que pirar eso es que va así oh dios pero bueno joder esto era solo para utilizar esto ok ha sido más caídas pregunta ahora tomar por culo oh dios están puestos para joder eh xd vale vale y si pego esto previamente antes de moverme por aquí uy esas cosas no explotan si explotan vale eso vuelve eso vuelve para abajo bueno es a darlo ya que me reventan era en este templo era en este templo donde te daban la capa o ya la tenías vale aquí no más he estado creo o si y aquí se acababa el chollo no hay nada que hacer aquí es que no hemos visto ni un triste cofre o sea what the fuck si por lo menos hubiésemos visto cofres pues bueno pero es que ni eso veis ahora no me funciona el x2 por algún motivo en este piso no he visto que había aquí si si lo he visto vamos más para abajo sobre las nubes aquí si no se puede hacer nada sin la capa o sea definitivamente esto nos lleva al principio del juego o sea yo ya no sé a dónde podemos ir a buscar cofres para todos nos hace falta la capa a ver mapa en tanto ya hemos mirado todo ahí también aquí nos falta la estúpida llave del boss casualmente aquí hemos venido aquí que hay no lo sé estoy perdido esto estaría bien abrirlo creo que ya sé dónde podemos ir nos hemos dejado lo de los boron vamos a donde los boron preguntaréis hay boron en este juego si los hay pero era por donde la granja rancho lo no puede ser porque quiero subir ahí aquí donde estaba la bruja caso es que ya vine o no que sí que sí que te he evitado mis ropias ah bueno me das un trozo de corazón había más hadas de estas pero no sé dónde esta la hemos encontrado de casualidad o sea podría darme las de pro aquí en plan bueno yo sabía ya dónde estaba pero es que no ahí hemos entrado o sea a mí no me engañáis vale es por aquí te quedame esta ahí lo llevas vale aquí había cofres ¿no? esa era la idea de venir aquí esta es la de tabanta vale tenemos dos de tres vale nos ha servido de algo lo que no sé si al entregarlas te daban algo a ver man ya tengo la llave no verdad le 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 que me solucionan hacerme chiquito aquí volarme por aquí pero para qué ah imagino que habría que pillar la llave en algún momento ¿no? o no ni idea vale nos salimos de aquí hay que buscar más tingle eso sí es verdad aquí no había otro por ahí cruce o no llega a cruzar imagino que sí ah bueno ahí tenemos tremendo de de cosa no se puede saltar no es verdad y usando el el tornado este no tipo quiero saltar por allí me dejas o me dejas no no te deja el juego que cabrones y así y así tampoco no entonces como ya va ahí o sea WTF nos piramos de aquí por cierto me duele la rodilla cosa mala vamos a ver si fuese por aquí a ver si esto está abierto tiene que haber algún atajo que nos lleve a a ese sitio tipo alguna grieta por ahí aquí hemos hecho ya todo lo posible con esto había un agujerito por aquí por la parte de arriba al cual no ha ido ah pues vale nada seguramente esto ya lo dice en el primer episodio vale aquí esto ya tiene otra pinta ah claro pero no podemos saltar que si que sois muy fuertes hay que bucear también por si acaso eso oh fuck vale vale joder a ver mueren de una hostia aquí seguro que se puede bucear por poder se puede otra cosa es que te den algo oh dios 20 rupias en serio todo esto para 20 guarras rupias a ver mapa ayúdame aquí poco vamos a hacer ya deberíamos ir hasta pancha así si tenemos dos o si tenemos las tres directamente veis a estas cosas hay que darle la las medallitas falta una triste pero cierto con una más ya podríamos pasar lo malo es que no sé dónde puede estar no tengo ni para jolera idea voy a matar al bicho este me estoy empezando a sospechar que estos bichos pueden dar algo aleatorio también 50 rupias bueno por lo menos deja de molestar vale dónde podemos ir que no lo tengo claro aquí nos falta la maldita llave castillo de hyrule cascada de cera aquí no habíamos activado un teleporte pudiera ser colina del este aquí no tengo yo mucho recuerdo de lo que haya ni de aquí ni de aquí y en la cascada esa era me parece muy raro que haya tan poquita cosa es que nos falta la maldita capa que es lo que te da gran parte del juego vaya vamos a ir aquí otra vez que ya hemos mirado todo que basta que haya que matar a esta maldita araña yo lo voy a intentar muere me parece un final pause joder me da por todo lo madre mía me está reventando ah bueno me ha reventado una bomba que buena solo dan rupias no siempre y estas cosas ah vale son ya sé lo que son son los mocos esos típicos pero de otro color vale se puede saltar por aquí anda ah pero aquí ya más está paquete no como le he hecho la cobra el pollo eh a ver dónde puede haber más cofres eso para empezar por ahí no voy a saltar porque ya sabemos que no hay vuelta atrás aquí había cofres no no porque mi directo está pillado que lo estaba pero ya está solucionado el cofre e interrumpiasme y aquí no se podía cruzar buceando o algo no no vale vale esto era para ir a donde los fantasmas que por cierto no ha activado el teleporte de allí o sí no lo sé estoy perdido estoy perdido pues que la capa te daría la vida hay que ir por aquí ajá ajá ir a esto todo el rato vale oh mierda ah bueno no hace falta empujarlo hasta ahí se empuja aquí fuera ya puede tener algo bueno este cofre si no me cago en dios ojo una rupia pues ya está ya nos hemos pasado el juego con esa rupia anda mira esto era era el pozo todo el rato ahí está donde nos lleva yo ya no sé si hemos visto todas estas cuevas o si son todas la misma o son todas iguales pero el día que haya una nueva voy a pasar de ella está claro vale y aquí era a base de bombas todo el rato así que paso ¿no? aquí nada joder no me paran de llegar emails de youtube reclamándome por copyright me cago en la puta aquí aquí poca cosa y vamos a hacer lo del sueño que sí que se me olvida lo que no sé lo que no sé es cuántas veces hay que hacerlo aquí era aquí era tenemos bastante vida o sea que no debería ser complicado y aquí hay más sacando el vea fácil lo que no sé si había que hacerlo en un tiempo récord o algo así un trozo de corazón, me sirve hacemos otra por si acaso esto no se va complicando o algo así ah, vale, sí vale, más o menos lo tenemos o sea, está chido el tema de que vayan cambiando de dificultad pero no sé si van a dar algo nuevo o va a ser pura caca piedra de la suerte debería seguir jugando a esta vaina por si acaso yo creo que no, una más si acaso ya está oh dios, esto ya se complica vale, no hace falta esto oh dios dios le masca la tensión mas o menos y si ah bueno, que en mas fases pero bueno madre mía los bichos estos que han perdido el sombrero ya no pueden volar no te quitan vida, te quitan rupias no te quitan vida, te quitan rupias madre mía, no seré yo con velocidad en los dedos no te quitan rupias oh dios veis como el mando suena raro bueno, también estoy reventando el botón esa es otra uy, Dios venga, hombre esta ha sido más difícil tienen que dar algo chulo van a dar una puta mierda si he soñado con puta mierda pasamos a este man había que entregarle algo había que darle la seta esta que huele a pies si me da las botas de Pegaso que ya las tenemos ataque supervivencia que coño es esto bueno si gratis no es el ataque que yo esperaba hay uno que empiezas a lo mejor es este a ver hay que spamear la B vale tremendo ataque ¿no? hay este man que quiere ¿qué dice? no sé qué ha preguntado me da igual lo que no sé si este man nos enseñaba otro arte no pues no sé dónde ir para estar aquí forzando yo creo que debemos yo creo que debemos dejar para aquí el episodio y ya cuando se me refresca un poquito lo que podemos hacer es que no podemos ir ni al templo ese del sur de Tabanta por el tema de que nos falta solo una piecita más que no sé dónde puede estar al otro sitio tampoco podemos ir porque no tenemos la maldita capa y a derrotar al jefe a ver al de aquí podemos ir no, verdad no tenemos la llave del boss y aquí tenemos la llave del boss pero no tenemos la sucadora esa así que no sé deberíamos dejarlo por aquí, sí última esperanza sería los tingles pero es que tampoco sé dónde están prueba de la suerte no tenemos ya no se ha dado el premio no, imagino y dónde hay más tingles sé que a raíz de aquí empezaban a aparecer pero por dónde no lo sé así que vamos a dar un vistazo rápido y si no vemos nada dejamos el episodio por aquí que tampoco se va a morir nadie esto que era una tienda no era una tienda hostia, aquí había que adivinar aquí estaba la panadería había uno de estos panes que tenía sorpresa que sí será este pero bueno sí, voy a ir comprando ah, que los panes tenían sorpresa 30 rupias este va a ser más caro 60 rupias quita joder, por 3 rupias voy a pillar las 3 rupias y me vas a pillar la chapata esa aunque sea es que por ir descartando cosas porque la verdad no sé qué qué leches podemos hacer lo de las gallinas pero es que lo de las gallinas eran todas doradas y eso ya sabéis que es modo difícil oh dios a ver ahora es cuando el juego no me va a dar 2 rupias llévate el juego dándome cofres con un montón de rupias vale, es suficiente dónde estaba la panadería por aquí ah, encima no tenía nada dentro bueno, pues lo dejamos por aquí y al próximo día espero encontrar los dos objetos que nos faltan porque madre mía qué agobio nada más que por no tener la maldita capa la capa y la aspiradora esa el escudo me da un poco igual aunque no tanto porque hay que comerciar con los deku WTF y los sacos los sacos de rupias tampoco nos ha aparecido ninguno en fin en fin la capa la capa la capa